Esto es el mundo del mundo. Fe o agua de algo y acomodémonos para la siguiente historia y compartan al final si les ha gustado. Muchas gracias. Se dice, se cuenta que en el corazón del albacín recordaremos el exorcismo que sorprendió a todo el país. Un macabro ritual satánico tuvo lugar en 1990 en la casa de una joven llamada Encarnación Guardia, provocando auténtico terror en el albacín Granada. Según desveló la autopsia posterior a su fallecimiento en el hospital donde ingresó en estado de coma, Encarnación de 36 años tenía graves heridas y desgarros en la vagina y el ano. La reconstrucción de los hechos reveló que había sido víctima de uno de los más terribles sucesos que ha vivido la historia de Granada. El atestado desveló con terror que su hermana la encontró en una vivienda del albacín completamente desnuda y ensangrentada. Entre la línea del exorcismo ritual y una verdadera carnicería, el caso suscitó en todo momento la atracción de los medios que agitaron la historia. También el morbo del público que siguió muy atento las novedades que arrojaba la vista judicial de un caso tan sonado. Se podría dar la situación de contar en la ciudad con un hijo del diablo. Todo ello desembocó en un auténtico terror en el corazón del albacín. La macabra historia ocurrió cuando la mujer aficionada a las misas negras y al espiritismo volvió de Francia donde había pasado los últimos ocho años trabajando. Según mantuvieron los participantes en el acto de exorcismo en su declaración, fue que la propia encarnación, la que pedía en todo momento que le extrajeran a Satanás, al hijo que portaba en secreto en sus entrañas. Según declaró en el juicio Mariano Vallejo, el pastelero, cumplió con lo que la mujer le pedía. Encarnación dirigía en todo momento la operación. Este hombre fue definido como el maestro de ceremonias por el resto de implicadas, las dos primas de encarnación, Isabel y Enriqueta, una sobrina Josefa y la propietaria de la casa. Los acontecimientos denotan una metodología bien orquestada y dirigida por la interesada. Fue ella misma la que acondicionó el salón de la vivienda en el número 39 de la calle San Luis del Albacín. Allí colocó una mesa para postrarse y poder ir observando y dando órdenes con el deseo de quitarse a toda costa el fruto del diablo. Entre otras muchas operaciones del terror realizadas, le habrían dado a beber un brebaje compuesto de 250 gramos de sal diluida en agua, bicarbonato y aceite. Esta póstima la habría inducido en un coma profundo que, paradojas de la suerte, fue lo que evitó que sufriera mayores padecimientos. No siendo suficiente este método abortivo, primitivo e ineficaz, pasaron a propinarle una brutal paliza con el objetivo de hacer salir a ese diablo que crecía en sus entrañas. Pero todos estos padecimientos no eran suficientes para provocar el deseado aborto. Primeramente, trajeron a escena una aguja de punto. De este modo, la sometieron al fuego hasta que estuvo incandescente y procedieron a su introducción en el interior de la joven. Este hecho provocó en el cuerpo de encarnación una abundante hemorragia. Debido a que la hemorragia no cesaba, recurrieron a los servicios médicos ante el más que evidente final trágico que se cernía sobre la poseída. Los desgarros y el alto nivel de sodio en la sangre producto de la abundante ingesta de sal, los múltiples padecimientos sufridos a lo largo de las horas, lograron la muerte de la víctima. La sentencia dirimió que todo había sido un suicidio al que auxiliaron los condenados. Pasaron su presidio en el psiquiátrico penitenciario y todos ellos están actualmente en libertad y habitan la ciudad como unos vecinos más del albacín. Posteriormente, la atención mediática sobre este caso se centró en si el hijo de encarnación era realmente el diablo. La historia trajo consigo el terror en el albacín. A lo largo del juicio se pudo verificar que la joven realmente quedó embarazada del dueño del establecimiento donde trabajó durante sus años en Francia. Ante la desesperación por verse como madre soltera ante sus vecinos, fue víctima de su propia fantasía, tintada de tan oscuras imágenes e ideas satánicas. No sé qué piensen ustedes, pero esta historia tiene varios vertientes. Uno, que el pastelero y las primas fueron sentenciados a cinco años de prisión. La dueña de la casa fue absuelta. ¿Y qué? Mariano Vallejo Fuentes, el pastelero, el principal inculpado en el caso de la muerte ritual de encarnación, Guardia Moreno, falleció ya hace algún tiempo. Era hijo de una conocida curandera. Tenía antecedentes penales por delitos contra la propiedad. Fue una personalidad y un personaje muy conocido en distintos lugares, entre otros en el antiguo barrio medieval de Granada, donde ocurrió el exorcismo. Todavía hoy algunos miembros de la familia de la víctima y personas muy cercanas a ella, mantienen que el maligno y por lo menos la presencia de un alma en pena, fueron los desencadenantes de aquel brutal acontecimiento. Esto fue el Búnker del Cuervo. Suscríbase, suscríbase. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!